¡Grabas! ¡Grabas! Plano 2000, toma 2 Y... Playback Bienvenido a la era Bienvenido a la era del Ribotree Donde el aire acondiciona y condiciona el aire Que bien suena mi teleplana con mis 16 parlantes Bienvenido a la era de la información Donde hay tantas verdades como hay hablantes Consigo chicas lindas con mi desodorante Y la vida es más sencilla Como mi yogur de vainilla al llegar La comida ya está lista Son 5 en el microondas No más Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien ¡No! ¿Lo ves? Bienvenido a la era de la inhibición Donde todos apretados sin mirar a nadie Con el celu me conecto con el mundo desde cualquier parte Bienvenido a la era de la libre elección Donde todos eligiendo pero nadie elige nada Te agrando el combo por 15 pesito ¡Wow! ¡Posta! Una ganga Una ganga De la cama al trabajo Del trabajo Bajo al sofá Miro un par de capítulos Y después Y después Vuelvo a empezar Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Y vos y vos y vos y vos también Y aunque ya no hay fuego en mis venas Al menos Tengo mi colchón Y aunque las estrellas me olvide Por ellas alguien me ha pagado bien Y te encanta Este sabor a telgopor Y te mata No podes decir que no Hombrecito con los pies en la tierra Si me van a llamar Hombrecito con los pies en la tierra Hombrecito con los pies en la tierra Sabe donde termina desde empezar Yo estoy muy bien En la era del rebote Mientras yo tenga con que entretenerme Yo nunca me voy a morir Nunca me voy a morir Yo estoy muy bien Seguida Por cierto ¡Gracias!